Momento de actualizar la noticia con el presidente Javier Milei por Argentina, Luis Ignacio Lula da Silva por Brasil, por un lado el Mercosur que se llevó a cabo hoy, lunes 8 de julio, la 64ta reunión, pero a su vez estaba esta importante reunión también en Brasil, estamos hablando de la CEPAC, donde el presidente Javier Milei era invitado y por supuesto allí aprovechó hablar del exmandatario Jair Bolsonaro, dijo que Bolsonaro era un perseguido político y también atacó al socialismo empobrecedor, sin embargo lo que todo el mundo pensaba era que iba a remeter en contra de Lula y la verdad es que se dijo que contuvo la tensión en el Mercosur que evitó agravar la pelea con el presidente Lula da Silva, pero ¿qué le parece si juntos mejor escuchamos lo que dijo el presidente argentino Javier Milei? Miren lo que pasó en Venezuela, que ya no queda un solo gobierno sensato del mundo que no reconozca que es una dictadura sanguinaria. Miren lo que pasó en Bolivia en 2019, cuando Evo Morales se obstinó con un tercer mandato inconstitucional. Miren la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bolsonaro aquí en Brasil.